Segunda fuga de Ignacio de Juana Chaos. El Etarra escapó de España después de salir de prisión en agosto de 2008. Se entregó en Irlanda del Norte, pero ahora allí le busca la policía. Resulta que de Juana tenía que ir todos los días a presentarse ante el juez. Pero hoy hemos sabido que desde hace un mes no le ven el pelo. Buenas noches, son las noticias de las 9. Gracias.